Música Con el equipo de ABC Rural llegamos hasta el distrito de Los Cedrales y conocimos a una señora muy especial, a la señora Bertilda Bordaberri que se dedica a la producción agropecuaria. ¿Por qué? Porque tiene sus vacas, sus cerdos, sus cabras y se dedica a la producción. O sea, tiene muchas alternativas para salir adelante. Vamos a la nota. Música Doña Bertilda, queríamos que nos cuentes cómo estás trabajando acá, cuántos animales tenés, de qué especies, tu espacio físico, un poco de pastura, lo que tenés. Contanos un poco, vamos a aprender un poco de tu trabajo. Ahora mismo estamos ordeñando 10 vacas. Algunas mestizas, otras aquí, una que se llama jefa de chill y tenemos también jersey registrada, ¿verdad? Música Ahora, contanos un poco tu área de producción. ¿Cuántas hectáreas tenés de producción? Y cuatro hectáreas, más o menos. Dos con regadío artificial, el pasto bombasa que estamos comenzando ahora. Estamos... Y después el resto, estrellitas y otras cosas más, ¿verdad? Cuatro para las máquinas. Música Ahora, contanos tu producción. ¿Cuántos litros de leche, más o menos, estás obteniendo por día? Cien litros. Cien, ciento diez, más o menos, ¿verdad? Estaba usando ensilado de maíz y balanceado. Ahora verde y balanceado. Hace poco que comenzamos a usar la... Es la primera vez que están entrando en cada parcelita del... del pasto, que no sé si se van a ir a mirar. Claro, vamos a ir a mirar. Ahora, dentro de lo que es esa pastura veo un verde muy hermoso, muy lindo y un detalle no menor. Riego en pastura. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo lograste instalar? Porque el año pasado mis vacas estaban lindas, brillosas. Y algunas que compré recién y me fui a mirar la cantidad de leche que daba. Llego acá y no me da nada. Y estaba usando ensilado y la mezcla... ¿Qué estaba haciendo? Mezcla seca que tengo la mezcladora ahora. Entonces, hablé con un veterinario y me dice, le falta verde. Y ahí comencé con bombasa. Me dijo, sembrar bombasa. Ahí entro en internet y veo que necesita riego, si no, euro y té. Y entonces, procuré. A nadie le gustó la idea y ahí está. Gracias a Dios salió. ¿Y cómo hiciste? ¿Financiaste con alguna institución? Sí, sí, saqué un crédito de Banco Agrícola. También veo en la cooperativa, que gracias a Dios, hasta ahora no fallé con nadie, ¿verdad? O si no, no hay caso. Claro, pero dentro de todo, estás viendo los resultados, por sobre todas las cosas, del uso de la tecnología. Un leve cambio y en la espera de que cambie mucho más, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Ya. Porque esto, la quinta vez que entra la vaca, va a estar mejor todavía. Con el balanceado que estamos usando ahora. Con los balanceados Indemix, tenés los mejores alimentos para tus animales, con variedades para equinos, bovinos, cerdos, aves y conejos. Dale lo más saludable a tus animales. Dale Indemix. Encontranos en las mejores veterinarias y puntos de venta de Indega S.A. Tengo algunas jersey, ¿verdad? Yo que hago queso, me convienen más las jersey. Y hay también en Holanda, pero están ahora en el otro piquete, no están en producción ahora. Acá están las 10 que estoy ordeñando ahora, solo. En total, ¿cuántos animales estás teniendo para producción de leche? 25. Entre lecheras que están produciendo ahora, las que están por parir y vaquichitas, 25. No solamente te dedicas a la producción de leche, decías que tenés cabras también. Sí, vendo leche cara a la gente, le hace bien, me hace feliz eso. Eso me hace feliz porque le hace bien a mucha gente, ¿verdad? ¿Qué le dirías a la gente que dice muchas veces, no puedo, se puede? ¿Qué tiene? Sí, se puede. Depende, si se quiere, ¿verdad? A mí me gusta. Estoy acá, prácticamente mi hermana me dicen, la gente salen del campo y vos te vas al campo, ¿verdad? De la ciudad viene acá y me gusta. No me gusta estar de baile, me gusta trabajar. Y se puede. ¿Tiene un nombre? Sí. Contame, ¿cómo se llama eso? Eso se llama Fesle, Jefa, Polaca, Gigi, Chabro, Maluca, Petisa, Tulonga, Baby y esa morena cañón que está viejita ya, pero parió de lujo ayer una hembra. ¡Gracias!